En otras noticias, miren sus cactus. Diana tiene muchos cactus. ¿Quién sabe de cactus viejito? ¿Crees que nos puede ayudar con el que creemos que no es cactus, pero tampoco es flor? Ah, sí. Diana está en un dilema. Ahorita van a ver. Vamos a sacar mi querido cactus viejito. Diana tiene un cactus anciano. Quedó así porque le llovió muy fuerte este temporal. Ah, mira, ¿esta cosa qué es? Pues yo no sé qué. Eres experta en cactus. Pero eso me deja con muchas dudas, mira. Yo creo que es una flor. ¿Cómo una flor? Pero mira cómo da a sus bebés. A lo mejor es un cactus deshidratado. Pero mira, hasta su bebé de acá salió mejor. Checa, ese es el bebé más chiquito. Pues a lo mejor tiene escama. No, no tiene escama, míralo. Tiene pelos, pero escamas no. Pues es peludo. Checa, mira. Qué ludo es peludito. Pero ahorita no venimos a balconear ya. Venimos a discutir sobre qué es esto. A ver, díganos, ¿qué es? Para mí es un hijo deshidratado y desnutrido. Pero viene desde abajo, mira. Pues por eso es un hijo. Está muy raro. Porque cómo va a ser un... Porque cómo va a ser un... Es que está bien sustoso. Mira, si está desnutrido. Algo se lo está comiendo. Mira, si le haces así... A ver. Algo como de lado. Mira. No. Sí, mira. Eso está muy seco. Así no debería de ser. Sí. No. Sí. No. Mira, mira. ¿Ves a ser otro cactus diferente? No, creo. ¿Ves cómo sí? Pero yo digo que sí es un hijo. Además, está muy largo para ser su hijo. Pero mira, todos sus hijos son gordos. Checa. Pero el papá es flaco. Pero sus hijos son gordos. Pero cómo tuvo un hijo extra flaco. Uno es flaco y otro es gordo porque ya comió, dice Cricky. Bueno, pues esperemos. Después veremos qué cosa fue. Yo digo que sí es un cactus, pero... No es para más noticias. ¿Pero seco? No. Todavía tiene peros, ¿no ves? Pues sí tiene peros porque ponemos que se le caigan. Pero ve, o sea, su... Su... Su este se dice perro. No te ríes que mueve la toma. Su desi. Pues ¿cómo se llama? Su tallo, su pato. Su cuerpo. Su cuerpo es tranquilo. Su pelu. Su cuerpo está seco. Mira. No, yo digo que no es un... Una flor. Es un bebé. No sé. Yo no soy experta en cactus. Yo tampoco sé que sea eso. Pero está chido. Pues síganme. Él vive aquí. Si sale una flor, Diana no será experta en cactus. Si no, nos habrá timado. Pues tampoco parece hijo. Cuídense, bye. Adiós, amigos. Adiós. 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 Gracias.